a todos bienvenidos a puntillas Mickey Roo hoy vamos a hacer una puntilla de una sola vuelta yo aquí lo tengo en un color azul rey la vamos a hacer del mismo color una punta fácil y rápida de realizar esperando les guste y les agrade vamos a comenzar bien miren aquí en nuestra en nuestro pedazo de tela donde vamos a hacer nuestro nuestra muestra vamos a hacer nuestra base primeramente va a ser medio punto tres cadenas hasta obtener 13 medios puntos intermedio las tres cadenas vamos a cortar hilo y comenzaremos aquí al principio volvemos nuevamente a unir nuestro hilo subimos con tres cadenas como las tengo aquí vamos al azar dejamos este espacio y trabajamos en el siguiente y vamos a hacer un grupo de son cuatro macizos aquí llevamos uno dos tres y el macizo número cuatro aquí ya tenemos el primer grupo vamos a recorrernos con una dos tres cadenas las pasamos en este mismo espacio vamos a hacer un segundo grupo de cuatro macizos tres llevamos dos dos macizo tres y macizo y macizo número cuatro aquí ya tenemos nuestra base donde vamos a hacer nuestra nuestra puntilla bien ahora de aquí vamos a subir con cinco cadenas contamos una dos tres cuatro y cinco vamos al azar y damos vuelta aquí en el centro vamos a hacer un macizo aquí ya lo tenemos nos volvemos a recorrer con cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco lazamos nos vamos nuevamente aquí en el espacio y realizamos un macizo más así bajamos con nuestras cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco estas las voy a fijar en este último macizo de aquí abajo con medio punto así me queda esta vuelta lazo bien ahora de aquí vamos a subir con una cadena para regresarnos lazo y realizó un medio un sí un medio punto doble ahí y de aquí en adelante vamos a hacer seis macizos lazamos uno uno dos tres cuatro cinco cinco y macizo número seis vuelvo al azar y realizó finalmente un medio punto doble y aquí ya terminé esta parte de aquí me vuelvo aquí mejor dicho nos recorremos con medio punto doble y comenzamos las mismas a realizar seis macizos al igual que lo hicimos aquí atrás comenzamos comenzamos dos macizos tres tres cuatro cuatro cinco y macizo número seis para finalizar lazo y realizó medio punto doble ahí está aquí ya tenemos el centro cuatro vamos a hacer el último grupo de seis macizos lazamos y nos recorremos con medio punto doble nueve y comienzo el tercer grupo de seis macizos este sería el macizo número seis lazamos y por último nuestro medio punto doble y aquí ya terminamos el primer motivo nos vamos a recorrer con tres cadenas una dos y tres dejo pasar este espacio y en el siguiente fijamos con medio punto y aquí ya terminamos miren esta puntilla tan fácil y tan sencilla vamos a repetir los pasos para continuar con la siguiente volvemos a subir con nuestras tres cadenas aquí ya las tenemos lazamos dejamos pasar este espacio continuamos en el siguiente y realizamos nuestros primeros nuestro primer grupo de cuatro macizos aquí ya lo tengo me recorro una dos tres cadenas lazamos y realizamos nuestro segundo grupo aquí ya lo tenemos nos queda así ahora nuevamente nuevamente aquí estamos en este punto nos vamos a ir recorriendo con nuestras cinco cadenas y nuestros macizos contamos una dos tres cuatro y cinco lazamos nos regresamos aquí en el centro nuestro macizo nuevamente nuevamente cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco lazamos y nos vamos al centro nuevamente con un macizo bajamos con nuestras cinco cadenas cinco cadenas cinco cadenas y fijamos en este último macizo de aquí abajo medio punto un medio perdón una cadena para regresarnos lazamos y nuestro primer medio punto doble lazamos y nuestro primer macizo y aquí nosotros vamos a unir con este primer motivo en el primer macizo ahí y aquí continuamos nuestros seis macizos aquí serían dos dos tres cuatro cuatro cinco y macizo número seis lazamos y medio punto doble y aquí ya terminamos esta parte de aquí y aquí ya queda un unido este primer motivo con el que estamos realizando entonces continuamos lazamos y nos pasamos con nuestro medio punto doble y empezamos nuestros macizos dos y aquí ya tengo los seis y realizamos nuestro medio punto lazo nuevamente y me recorro con otro medio punto doble para terminar con el tercer grupo de seis macizos ya tengo los seis y cierro con medio punto medio punto doble bajamos una dos tres cadenas dejo pasar este espacio y fijo en el siguiente a mitad de las tres cadenas aquí hemos terminado un segundo motivo voy a hacer el tercer el tercer motivo para terminar nuestra muestra bien amigas hemos terminado nuestra muestra tres motivos tres motivos hicimos en esta muestra y miren que bonita se ve fácil fácil rápida y sencilla esperando les agrade como siempre regalen me gusta y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención gracias contacto Gracias por ver el video